El Parlamento Europeo, tras tres años de intensas negociaciones entre los Estados miembros, aprueba en Estrasburgo, el 22 de noviembre, la nueva política agraria comunitaria para el periodo 2023-2027. En total 386.000 millones de euros, de los cuales 47.000 corresponden a España. Hemos estado en Estrasburgo con dos miembros andaluces de la Comisión de Agricultura. Les hemos preguntado por esta y otras cuestiones de actualidad del sector. Juan Ignacio Fueido es europarlamentario del Grupo Partido Popular Europeo. Clara Aguilera pertenece al Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Hay un techo de ayuda. Es muy importante, el nivel europeo no es obligatorio y en España se va a implantar de forma obligatoria por la voluntad política del Gobierno actual. Entonces va a haber un techo de las ayudas. Pero quiero dejar claro que se van a descontar los costes salariales totales de la explotación. Creo que 100.000 euros descontados los costes salariales es más que razonable de ayudas públicas que reciba una explotación agrícola. Yo creo que cualquier negocio, si contase con una ayuda anual de esos calibres, seguramente estaría muy agradecido. Lamentamos desde el Partido Popular que haya habido un recorte, un recorte importante. Va a haber menos dinero en esta paz y por tanto alguien tendrá que perderlo. Yo aprovecho esta oportunidad que me da de un programa para dirigirme al señor Plana para decirle que distribuya entre las comunidades autónomas y entre los agricultores de una manera equitativa todos los fondos, de tal manera que no pierda ningún agricultor, viva en la comunidad autónoma donde viva y piense lo que piense. Las medidas agroambientales, los denominados ecoesquemas de carácter voluntario, van a determinar en torno al 25% de la subvención. En estos momentos donde los agricultores están padeciendo tantas circunstancias adversas como es el precio de la energía, el precio de los combustibles como el gasoil, el precio tan elevado que están teniendo ahora mismo los abonos y también los piensos para los animales. En estas circunstancias merece la pena que seamos con ellos conscientes de que necesitan un mayor tiempo para adaptarse a esos ecoesquemas. Y espero que con esa flexibilidad el señor Plana disminuya ese 25% y pueda llegar a un 20-21%. Yo lo veo de mucho interés para la ganadería extensiva. El ecoesquema de ganadería extensiva y de rebaño yo creo que va a beneficiar a todos esos ganaderos que ya tienen un modelo bastante medioambientalmente sostenible, van a recibir ese 25% más de media. La mujer y los jóvenes toman protagonismo en la nueva PAC. Se requiere su presencia de forma horizontal en todos los ejes de actuación laboral y ejecutivo. Se va a reforzar y se va a reconocer de una vez por todas que la mujer es un elemento esencial no solo para la actividad agrícola sino para mantener la población en los territorios. La mujer participa junto con su marido, su pareja, su hijo en la actividad agraria pero antes ni se daba de alta siquiera porque el titular era el marido, el socio de la cooperativa era el marido, titular de la explotación, el que gestionaba absolutamente todo y la mujer colaboraba en esa tarea doblemente pero finalmente ni siquiera había cotizado y después acababan diciendo que no tenía ningún derecho a cotización ni a pensión porque no había cotizado toda la vida trabajando en la actividad agrícola. Eso es absolutamente inaudito. Y aquí en esta PAC se contempla el acceso de la mujer en condiciones de igualdad, promover que la mujer se vaya incorporando de una manera natural y estando primada esa incorporación y por otro lado también que los jóvenes empiecen a vivir, a sentir y a querer el campo como lo han querido sus mayores. Pero para eso que no se nos olvide, hay que darle facilidades pero sobre todo le tenemos que garantizar certidumbre. El etiquetado es básico en las nuevas estrategias diseñadas por la Unión Europea, sobre todo en la denominada de la granja a la mesa, propiciado por el Pacto Verde hacia 2030. De momento preocupa el etiquetado NutriScore. Que sepan todos los andaluces y los españoles que NutriScore es un invento de una multinacional del sector que sale beneficiada y que es un trabajo que realizaron hace ya algunos años en una universidad en Inglaterra. No es nada obligatorio de la Unión Europea y lo que sí ha sido una ocurrencia del ministro Garzón es ponerlo e imponerlo en España. El ministro Garzón que ha decidido que no se puede tomar ni aceite porque lo pinta en rojo, que no podemos tomar jamón ibérico porque lo pinta en rojo y que no podemos tomar otros productos que desde luego son un ejemplo de dieta mediterránea que por cierto está demostrando que somos los más longevos de la Unión Europea y los segundos del mundo después de jamón. No es por defender el aceite, no es verdad. El aceite de oliva es un zumo de la aceituna, virgen extra, es un zumo de una aceituna exprimida. Por supuesto todos sabemos que también es una grasa y que no vamos a tomarnos un litro, es decir, todos sabemos que hay que consumir moderadamente. Lo que no puede ser es que eso sea considerado en Nutri-Score como elemento rojo a no consumir y la Coca-Cola es verde. Bueno, me suena a risa. Construir Europa desde el sector primario ha sido siempre un reto para esta eurodiputada granadina. Es consciente que la PAC dibuja los cambios sociales que se avecinan. Es un cambio que ya se viene haciendo pero que ahora va a ser más profundo y lo que hay que pedir es tiempo y recursos, pero no negarse a los avances sociales. Si la sociedad va cambiando y no exige cambios no se puede uno negar. Uno puede pedir, necesito tiempo y necesito apoyos públicos. Entonces, bueno, pues tengo, lo que sí tengo ya después de muchos años trabajar es que no le voy a mentir a los agricultores. Es conocedor de que paso a paso el campo andaluz, la agroindustria ha ido fraguando un potencial exportador inigualable. Así habla de los productos andaluces. Estoy orgulloso de poder defenderlo y además a todo el mundo le digo lo mismo. Será necesario tener un coche y un día lo podemos coger o no. Otro día podremos ver la televisión o no la podremos ver. Un día necesitaremos un chip o no tendremos un chip. Pero todos los días tenemos tres cita, desayunos, comida y cena con los productos andaluces, que nunca se nos olviden. La política agraria comunitaria aprobada en noviembre entrará en vigor en enero de 2023. Ahora el Parlamento Europeo cede el protagonismo a los planes estratégicos nacionales. Y a la vez misericórdia Thank you for the the